Gus Leal, ¿cómo estás? Portavoz de Jucil. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Oye, encantado de tenerte porque además yo tenía un especial interés en que gente como la Guardia Civil, que tuvo que irse para allá, que los enviaron, que los maltrataron, que los dejaron sin dotación, que incluso los dejaron vendidos, que los dejaron sin los efectivos suficientes, cuente lo que se vivió en aquel momento y cuente lo que fue aquello. Luego ya entramos en si es delito de sedición, si es lo que sea. Pero claro, pensar, como decía yo antes en el editorial, o en la presentación, que la nueva pena asignada al delito de, que ya no se llama ni sedición, va a ser equivalente, por ejemplo, a la falsificación de un cheque de viaje, yo quería que se expusiera y se recordara lo que vosotros tuvisteis que vivir aquel día y en los días previos, para que la gente, más allá de conocimientos jurídicos, diga, ¿en serio? ¿En serio aquello se va a castigar como un delito de lesiones a un menor de 14 años? ¿Qué es otro de los ejemplos? Gus. Bueno, aquello fue, todos lo vimos por televisión, ¿no? Fue un acoso constante, tanto a la Guardia Civil como a nuestros compañeros del Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros, al fin y al cabo, reelectábamos nuestra labor de defender la Constitución, defender la ley, defender el Estado de Derecho, e implantar la soberanía del pueblo español allí, hacer un golpe de Estado, porque aquello fue un golpe de Estado. Y los que dieron un golpe de Estado son los delincuentes. Pues fue lo que ocurrió allí. Vosotros lo habéis visto también en primera persona, ¿no? Todos los medios afines a los golpistas, a estos partidos independentistas, acusaban a sus manadas de enfermo resectarismo contra las unidades, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía. Santajeaban y amenazaban hasta los dueños de restaurantes y hoteles para que no nos atendiesen. Bueno, aquello fue un despropósito, en pocas palabras. Un despropósito para que España, en cuanto a lo que la ciudad ciudadana se refiere, no estaba preparada. Fue una improvisación total de la manera en que nos enviaron. Y no estaba preparada porque ya desde hace demasiado tiempo los gobiernos de turno se han desentendido de la actividad ciudadana. El mismo presidente Sánchez le vimos en una de sus ruedas de prensa en plena pandemia. Hablaba de nosotros y de otros colectivos, de trabajadores, como un gasto superfluo. Lo vemos todos los días. Lo vemos cuando pedimos medios en la valla de Melilla, que no los hay. Lo vemos ahora recientemente cuando el presidente de la Generalitat Catalana acaba de sacar una noticia que se ha gastado 188.000 euros en promover su división marítima de los mozos de escuadra, cuando no tiene competencias en el mar. La están imponiendo, el gobierno de España da la carrera por respuesta. Los están formando bajo cuerda a través del Ministerio de Transportes, en patronaje de embarcaciones marítimas, cuando no tienen competencias. y así todo, una inacción por parte del Ejecutivo y una descadez que nosotros en el mundo. Agustín, ¿qué cara se te queda a ti cuando te dicen que hay una reforma del delito de sedición, una eliminación, de hecho, porque reformarlo es mejorarlo. Quitarlo y sustituirlo por otra cosa con una pena ridícula e ínfima no es reformarlo, es eliminarlo. ¿Qué cara se te queda teniendo en cuenta que tuvisteis que ir allí a partiros la cara y que básicamente es que os dejaron, yo creo que se puede decir, abiertamente vendidos en la defensa, efectivamente, tú lo decías perfectamente, de las leyes del Estado de Derecho, de la Constitución, de la Unidad de España, que evidentemente está dentro de ese orden constitucional e incluso poniendo en peligro vuestra propia integridad? Bueno, pues con la reforma del delito de sedición, que habría que mirar, yo sigo diciendo que lo que ocurre aquí fue rebelión, pero bueno, con esta reforma te lo voy a poner en un ejemplo. Primero, es un ataque a la línea de explotación del Estado de Derecho. Se está desarmando al Estado para que pueda defenderse si eso vuelve a ocurrir. Lo está desarmando. Os voy a poner un ejemplo muy práctico, que lo va a entender todo esto. Una condena a un atracador de un banco. Si por atracar a un banco, te meten 15 días en la cárcel, atracas un banco cada mes. Vale la pena, compensa. Pues esto o esto mismo. Están quitándole la pena a los delincuentes para que lo vuelvan a cometer cuando ellos mismos están diciendo que lo van a volver a cometer. Pues esa es la responsabilidad del Ejecutivo. Por cierto, que hay una cuestión, Gus, que a mí me resulta muy llamativa. Lo digo porque por parte del Gobierno siempre se ha puesto en duda el discurso del Rey que hizo el 3 de octubre. Claro, con la reforma, supuestamente, el papel que le dejan al Rey, porque lo han transformado, han cambiado las reglas por el camino para darle gusto. Yo lo decía antes y lo sigo pensando, a Esquerra y a Bildu, a Bildu y a Esquerra. El Rey hizo un discurso perfecto, desde mi punto de vista, y dando la gravedad o resaltando la gravedad que tenía, pero claro, según la reforma, lo hizo poco menos que por la falsificación de un cheque de viaje. Es decir, el papel que le deja esta reforma al Rey es la de que salió no ya en una ensoñación, como se dijo en aquel momento judicialmente, no, no, sino que salió poco menos que para un delito, que podría ser incluso calificado de un delito pequeñito, no diría menor, pero sí pequeñito, de un delito sin ninguna gravedad. Es decir, incluso aprovechando esta eliminación del delito de sedición, vuelven a poner en entredicho la figura del propio monarca. Bueno, el Rey salió, el famoso 3 de octubre, a defender la Constitución. Llevo una lección de gran profesional haciendo su trabajo, de un respeto a la democracia, de un amor por España, y salió a defender la Constitución, lo que nadie estaba haciendo desde las instituciones, a defender la Constitución. Pues efectivamente, con esta rebaja del delito, poco más que el Rey queda como un anuncio. Pero bueno, el Rey es uno de los… España en la Constitución dice que es una monarquía parlamentaria, el Rey, uno de los delantes de esa Constitución, y que su majestad el Rey salga a defender la Constitución públicamente, no entra dentro del ámbito político, eso no es política, no es ideología, es sentido común y es uno de sus deberes, defender esa Constitución que es la que nos ampara. Por eso, UTI, UFOL y el movimiento que nacemos, el Sindicato y la Asociación, UFAPOL, en breve también saldremos a defender la Constitución y tenemos creo que bastante que decir con esta reforma como tuvimos hace… Va a ser un año, día 27, con aquellas famosas enmiendas a la Ley de la Ciudad de Ciudad. También protestamos, también nos hicimos escuchar y una cosa es la ideología política y otra la crítica política cuando perjudica a la suerte de los españoles y a nuestra Constitución y a nuestra libertad, como creemos que ese es el caso. Pues Gus, ahí estaremos obviamente para apoyaros porque os lo merecéis y además tienes toda la razón en ese planteamiento. Defender las bases que permiten el pluralismo político nunca puede ser calificado de ideología o de política. Son precisamente las bases para la existencia de un sistema democrático. Te lo has cargado, que eso no es ideología, lo que has hecho es cargarte un sistema democrático y cuando te cargas un sistema democrático se pasa a una cosa que se llama dictadura. Gus, un abrazo enorme y ya sabes que independientemente de lo vendidos o no vendidos, de la falta de medios con la que os dejen, tenéis el agradecimiento y el cariño de todo el pueblo español, que yo creo que es mucho más importante. Muchas gracias, Carlos, por darnos voz como siempre y muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, Gus.